Yo te limpié las manos, te ensuciaste el de nuevo. Si, porque si comes recuerda que hay que... Ok, pues me equivoqué. Porque estaba, estoy enciendiendo por la mesa. Ah, buenos días. Vamos a preparar aquí el desayuno de Nazaret. Huevo, huevo, huevo. ¿Qué tú querías comer? ¿Qué tú quieres desayunar hoy? Huevo. Huevo. Te antojo de huevo, chicas. Así que... Estamos... Espérate. Saltad. ¿Y comida? Sí, señorita, pero no le ponga esto. Que hay que terminar de servir. Lista. Lista. No, eso no es... No. No, búscate, búscate tu camisita mamá, que no puedes andar así. Ok, la busco ahora. Si quieres buscar ahora mamá, porque si quieres ver la cámara no puedes estar sin camisita. Porque recuerda que... ¿Qué? Que recuerda que no puedes ir con tu ropa. Así que... Nazaret ni que se quería comer el huevo así. Y yo, Nazaret, eso no se come así. Dame, hombre, que eso no se come así. Y ya. Sí. Que se lo come así. Yo, ay, Nazaret, crudo así. Aquí estoy cortándolas. Una cebollita. Una cebollita para caramelizársela. Una cebollita. Ya le hice su tostada. No, mamá. No, mamá. No, mamá, porque eso es de salir. Eso es una flora. ¿Esto? No, eso es para salir, mamá. Póngale. ¿Qué? Pues yo te ayudo ahora, mamá. Ponlo a donde estás. Yo te ayudo ahora, bebé. Mira, chica. Dice el de las salmonelles peligrosas. No, no es que se quería comer, es que cogió esto, hizo. Porque ni que se comía así, yo, Nazaret. No, el huevo no se comía así. Ahí está, un poquito. No, 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 te lo voy a coger tú, porque está sin camisa. Di hola. ¿Qué vas a comer hoy? ¿Qué quieres comer, desayunar hoy? No, no lo puedes coger. Está sin camisa, Nazaret. Puedes buscar, vente, vente. Espérate, que es que Nazaret durmió y... Libre. Ponte este trajecito. ¿Qué es? Ah, no, déjame buscarte el otro. Ah, sí, este trajecito, este mismo. No, es este. No, es este, que es el manga larga y hace calor. Señorita, te vas a... Hace calor. Ya. Viste, hermosa. Ese traje es para... Te lo voy a poner aquí, para aquí, nada más, porque está... Porque Nazaret crece de todos lados, menos como que de, no sé. Siempre le quedan las cosas grandes de aquí. Hola, cajita. Nena. Adiós, cajita. Señorita, pero no hagas eso ahí. Ya, que va a desayunar ahora. Déjame... Sus revueltillitos. No, no, eso no. Quiero leche. Lo quiero... Guau, guau, guau. Ok. Nuestro revuelt... Bueno, no revueltillo, nuestro huevito, que se lo hice en aceitito de oliva. Nazaret mueve su sillita para todos lados, para mirar. Estar ahí. Pruebalo. ¿Lo quieres probar? Pruebalo. Se come así. Nostícalo. Ahí. Dime si te gusta. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Mamá te lo pico así en plaguacito, en su yemita, sin mezclar. Y lo voy a poner unas... Ándame. Es que se está crujientito. Y te voy a poner las cebollitas ahora. Déjame echar las cebollitas. Las cebollitas no. No, pero por el lado, ya no, y mira, es las que te gustan. ¿No quieres hacer esta? Pues pregalo, si quieres, te las voy a poner ahí al ladito. Esas son las caramelizaditas. Las que siempre te comes. Y ya lo voy a echar. Sigue preparando que se desliza. Ok. Es que pesa. Pesa. Pesa mucho. ¿Qué pesa? Este es el mango. Ah, el bolso de mango. Sí. Quiero un bolero. Chuchu. ¿Qué quieres qué? Chuchuagua. ¿Qué quieres qué? Compañía. Chuchuagua. Compañía. 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 No te vas a terminar el yogurcito. Termina a hacer yogurcito si quieres. O guárdalo en la nevera. Ok. Ayúdame. 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 Pásame el paquetito de zanahoria para picar y tumbar con la fresita. Espera, te vas a comer. Natharé ha picado. Ha desayunado. Ya pico. Ya pico del pancito de la costaica que me hice. Ya pico del huevo. Ya pico de la fresa. Creo que ya pico. Cierre. Cierre eso, Natharé. Cierre eso, que las cosas se dañan de la nevera. ¿Qué? Que las cosas de la nevera se dañan. ¿O no? Sí. ¿Se dañan? Se dañan porque cambian de temporada. Porque no se dañan. La palabra de Natharé, ¿verdad? ¿Verdad es esto? ¿Verdad qué? Y yo, Natharé. ¿Verdad es que no se daña? Se daña, sí, porque cambia de temperatura. Tienes que mantenerla cerrada. Si ya no vas a coger nada, cierra. ¿Verdad? ¿Verdad? Toma. No, si ya vas a comer más grositos y te guardes la hora. Dale, dale, conciente la mantillita. Y con la pared. No. Cuéntanos a las personas que ayer hicimos. Bueno, Natharé, déjame cerrarlo para que desayunes. Pero, pero. Ahí te lo. Pica esto. Sí, ya te lo piqué aquí. Bueno, Natharé, pasó. Aquí está el desayunito de Natharé. ¿Qué es esto, Natharé? Este, esto es. Ay, buenas tardes. A ver. Se llame. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Pan? ¿Pan con qué? Levántate, mamá. ¿Con qué? ¿Pan con qué? ¿Con qué? Con aguacate. ¿Y qué es esto? Cebolla. ¿Y qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Huevo. ¿Y qué hay aquí? Esto. ¿Qué es? Sadaolia. ¿Y eso? Este, este es pesa. Muy bien. Así que Natharé. Ustedes saben que aquí Natharé ha experimentado lo que es el pollo y el huevo por petición propia. Así que, aquí viene. Este pancito, rapidito, lo tosté con aceitito de oliva y este aguacatito. A ella le encanta. Siempre le intento agredir la cebollita. ¿Por qué? Sí, mesa. Ah, con la mano. Ajá. Ok. Vamos a ver qué tal está todo. A ver si a la cebolla le gusta. A ver si le gusta. Del 1 al 10, ¿cuánto le da? ¿Ah? Un provecho, mamá. Gracias, tío, por los alimentos. Bendice a la persona que no tiene. Bendice a la mano que hiciera nuestra comida. Es la persona que se va a comer. En nombre del padre, del libro que te gustan. Amén. Toma aquí tu bebida, mamá. ¿Qué es esto? Esto es el que tiene, que esto es de ayer. Mira. Sí. A ver. Es del juguito que no te tomaste ayer. A ver. Mirad aquí. Miradlo. Mirad. ¿Qué es eso? Prueba, Liddy. ¿Y di qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Vamos. Vamos a ver si. Prueba. ¡Oh! Prueba. Prueba de nuevo. Vamos a ver. ¡Nazare! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No sabes qué es? ¿Qué es? Pero dilo alto para que te escuchen. Prueba la china. Prueba. Ok. Muy bien. ¿Y cómo tú no te vas a acordar de ese sabor tan rico? No. Bueno. Mientras ella vaya, yo me voy a preparar un emparedado. ¿Qué? Porque tengo ganas de sangre. No. Tengo ganas de sangre. ¿Tú? Sí. ¿Por ahí tienes el pancito? ¿Qué es eso? La cebolla. ¿La cebolla? Sí. Ya ya probó ahorita porque se come un pedazo. Este. ¿De qué es? De la cortada con una. Pero prueba a ver si te gusta. Ah. Vamos a ver si te gusta más. ¿Estás rico? Dile a los niños cómo está tu desayuno. Canta. Nazaret. No. ¿Estás rico, 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 rico? No, canta. Nazaret. 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 Ay, disculpen, 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 estamos sintonizando desde la, la, la payacería. Nazaret. Qué rico ya. Y ahí él la pago. Mira. Es que ella no se mueve de ahí hasta que yo termine mi desayuno. Bueno, chicas. Esto, para esto me conectaba, para enseñarles el desayunito y que a Nazaret. 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 ¿Te gustó, te gustó el huevo, Nazaret? De caca. Nazaret. ¿Te gustó el huevo? De caca. ¿Qué si te gustó el huevo? Te gustó. ¿Te gustó? ¿Y por qué haces así? Ah. Nina. Mira. ¿Por qué me estás llenando de comida? ¿Por qué me estás llenando de comida? Te amo, mi amor, buen provecho. Bueno, dile a los niños que se coman su comida. Niños, coman todos los alimentos que sus papás les den, para que crezcan, ¿cómo, Nazaret? Fuertes. 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 ¿Y saludar? Fuertes. ¿Que crezcan qué? Fuertes. ¿Y qué más? Y sa... Salud. 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 ¿Ludas? Am... Crezcan fuertes y saludables, chicos. Así que, espero que, espero que vean el desayunito. Se lo pueden enseñar de nuevo. Desayunito. Desayunito. Pancito con aguacate, fresita, zanahoria, cebollita. Pensad que le encanta la cebolla. Ahí le va a meter. Este... Y el huevito. Así que todos tengan un hermoso día. Así que, adiós.